Tienen un sistema operativo de robo y lo aplicaron junto a Gabrielo Campo, que no tenía conocimiento de todas las patas de mi familia. Entonces, después, pasan el tema No, Pibe No, porque ellos duplicaron identidades y vivencias que no tuvieron ellos, todas las partes que participaron, ¿no? Incluso ex compañeros míos que desconocían parte de la historia familiar mía. Además de ex novias que desconocían datos. Sin embargo, conocían otros y aún así mintieron todas las partes. Es llamativo, ¿no? Porque los que mienten sobre su identidad son precisamente los que trataron de armarme una emboscada tras otra y que siempre construyen una nueva. A mí me resulta interesante ¡Gracias! Gracias.